Ha nacido un nuevo producto. Un producto para esa parte de nosotros que se levanta a las 6 de la mañana a hacer media flexión de brazos y no para esa que se queda dormida hasta las 11. Un producto no para la parte que usa el ascensor bajando, sino para la que bajando 3 escalones crea hacer 2 horas de gimnasio. Un producto no para la parte de nosotros que come sin conciencia, pero sí para la que suma, resta y divide al ordenar. Para esa parte de nosotros llega Repisal Line. Baja en sodio para cuidarte comiendo lo que más te gusta. ¡Gracias!